Música 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 Hola que son mis de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal estamos aquí con un tinte de game day tycoon web subí un juego porque me estaba llegando a la quiebra y me gane 63 mil dolares osea y acepto un contrato de 87 mil porque me iba a la quiebra y el juego retirado me lo retiraron este vamos a investigar porque tengo mucha investigación a ver investigar investigamos nuevo tema motor de juego personalizado el diseño de juego motor personalizado puede ser a ver cuando cargo ahí si era de que le tengo que de iniciar investigación costa mensual es ocho mil a ver no te rascas la cabeza que eso quita quita ola que hace ok hay un nuevo lanzamiento en la plataforma de juegos master bp que pena me dio la pena estoy un poquito enfermo que es este me estas quitando mucha plata he investigado con esto motor de juego personalizado ehh ahora puedes crear tus propios motores de juego para reemplazar investigaciones disponibles tutoriales desde el juego sonido mono ah bueno para crear un nuevo juego y le ponemos de juego a ver le ponemos mmm a estudiar ok no estudiar a ver vamos a escoger el tema de a ver si es que puedo pero por que no pasa ahora WTF se huyo listo escogí el de eso en el escuela o mascotica o mascota 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 listo ahora vamos a escoger el de la mascota virtual si es que me deja elegir género de simulación escoger plataforma la master i y puedo escoger la pc o la esta siguiente 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 me estoy quedando por la mascota tengo un bug a ver le bajo un poquito esto de inmisiones no tiene tanto asi que le bajo lo mucho y le pongo mas motor y esto siguiente que se va a aceptar la nave ya con solo mas que fin de la hace sacudido el mercado luego lo desperta en la nave bla 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 el motor tengo un bug ya lo hay inteligencia artificial y eso me voy a hacer ah si tengo un bug dos bug ah las 5 bug diseño de mundo, gráfico, diseñado a lo macho a ver que me pone la plata porque ya me estoy yendo a la quiex a ver, las quejas, las quejas, las quejas, las quejas, las quejas de juego ni bueno ni mal, da, cuatro, cuatro, a, las cuatro, demasiados bugs, si, tienes razón, tiene demasiados bugs ay, que tristeza, muchos bugs a ver, a ver si me llega al fin A ver, a la, esta ganando mucho, a la mascota, a la 26 fans, es la máxima que he tenido récord de 20, a la mascota alcanzó un récord de 20 en la compañía con más de 10.000 unidades del día, esta es una marca importante en la historia de games, si, ayúdame porque estoy pobremente en la investigación, la investigación de juegos casuales, un banco te recordamos que debería pagar de vuelta la cantidad de corda de, o de 3 meses, ok, WTF, esto dice que es una marca, a la gente, vamos a hacer otro juego, investigamos, votemos, a ver un nuevo tema, a que le ponemos, gobierno como me recomiendo mi amigo Saria, no lo sé, 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 a la próxima vez, a laotechnology, no mamá, minicueta, ya me estoy volviendo rico, ok, no voy a poner gobierno y acción, creo que no dijo él a ver, escoger tema el gobierno 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 a ver, escoger tema gobierno a ver el género creo que es de rol escoger plataforma el G64 y es el siguiente siguiente a la que me pondí lo retiraba del mercado hay que clicar a ver, historias, un poquito más hay la gameboy, mire la gameboy, avance hoy en el evento no, ya sé la game late tengo las pcs ahí estoy quedando medio pobre lo que es que es, a ver diseño nivel diálogo y diseño del nivel y diseño del nivel listo, ya está en diálogo ya tiene el 3 book a ver, diseño del mundo lo mismo que los grandes esto es mi está en diálogo del ciclo y ve 34 banco sociares con todo de tu cuenta bancaria una cantidad ahhh la parqué mi m2 y el es el m2 un parece que estás de nuevo con problemas financieros, estamos dispuestos a ofrecerte si, lo quiero recibir listo, terminar nuevo tema, nuevo combo hoy fue lanzado, me voy a proteger mejor que Ganyling 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 hablo mal, que significa eso malo, hay que pillar no vale la pena, me iba a hacer el aliento en este aburrido mi amigo Azaria me dijo que iba a ser bueno no a ver por culpa de Azaria por culpa menos un fan ala ya me quitaron varios fans a ver WTF del juego, por desgracia, estás roto acabamos de comprimir que Ganyling que ha un problema últimamente ha ido a la quiebra parece que el alctónico mas productivo un gigante lector ha comprado a los restos de la empresa por trabajo el único mas productivo hemos llevado a tu vida este es el final de tu jornada mi dios mi bueno este ha sido el guinte de hoy un guinte muy triste espero que les haya gustado denle like sois león sicamente ni bueno no tengo mas nada que decir chao chao